No, 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 ya yo conozco esos cinco minuticos más. Sentate a desayunar. Oiga, ¿y según usted qué vamos a comerse? Aquí no hay nada. Qué raro. Doña Terry y Azucena siempre están levantadas a esta hora. Ah, ve, porque ellas sí pueden dormir cinco minuticos más. ¡Buenos días! ¿Qué tienen de buenos? Uy, no, tenés toda la razón. No hay absolutamente nada de bueno. Chiquito, como que se le pillaron las pulgas, ¿verdad? A ver, Camacho, voy a dejar una nota aquí. ¡Squizme! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Este es el fin de la pensión! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, ya, 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 ya hable. ¿Qué es? ¡Eso es una barbaridad! ¡A mí no me pueden hacer esto! ¡Cállate! ¡Déjame leer! ¡Macho! Anoche ya tarde y para no despertarlos, Agatha y yo decidimos irnos para donde Marta. ¿Eh? Necesitamos tener más espacio dentro de la casa y pensamos que lo mejor sería dejarles la casa a ustedes. Azucena hizo lo mismo y se fue para donde Mita. Usted queda a cargo de todo. Nos vemos dentro de tres semanas, Teresa. ¿Eso era todo? Tony, no entiendo tu reacción. Esto es lo más considerado que pudo haber hecho Doña Tere. ¿Considerado? ¿Cómo va a ser eso considerado? ¡Se fueron de vacaciones de mí! Por favor, no se fueron de vacaciones. Doña Tere, de Agatha y Marta están siguiendo las mismas recomendaciones que nosotros aquí. ¡Ja! A ver, a ver. ¿Y cómo se supone que vamos a sobrevivir los tres aquí solos? Bueno, organizándonos, como tiene que ser. ¡Ay, va ganando! Por favor, Marcela, ante las recomendaciones y para evitar contagios necesito que guarden un metro de distancia ante ustedes. Yo los voy a atender con mucho gusto, pero en orden. Camacho, gracias por hacer del potro un lugar seguro. Mucho gusto, Don Gerardo. ¿Un poco de alcohol en gel? Claro que sí, muchas gracias. ¡Ahí está! Sí, Anto, sí, sí. Sí, 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 yo también recibí ese correo, sí, del jefe. Sí, de que tenemos que hacer teletrabajo, obvio. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te llamo más tarde y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Bueno, bueno, chao pescado. Bueno, ahora sí, ya quedó todo bien limpio y re-cookies. Ay, yo no sé de qué se queja cositas, si no es nada difícil. ¡Ah! Bueno, muy bien. Arturo, ¿ya terminaste con el baño? Sí, pero si yo fuera usted le daría un ratito a por aquello, por favor. De limpiarlo, de limpiarlo. ¿Qué? Que así ya terminaste de limpiar el baño. ¿Mm? Quedamos en que yo limpiaba la sala y vos limpiabas el baño. Lo desinfectabas y de todo. ¿Entonces qué pasó ahí metido usted haciendo? ¿De verdad quiere que le explique? Digo, lo que nadie más puede hacer por mí. Digo, primero... Mejor cállese. Partido camacho. Vos no entendés la importancia de limpiar y desinfectar, sobre todo ahora con este virus, ¿ah? Ya vi. Puro mi tío. Oiga, relájese. No es para tanto. Es un catarro, nada más. Un catarro, un catarro. Vea, yo le invito a que usted lea, se informe de cómo está la pandemia, de cómo está el mundo, de cómo está el país. ¿La pandemia qué? Ok, sí, está bien. Ya, ya. Yo leo. Sí, ya. No. Ey. No se estrese. Todo va a estar bien. Arturo, ¿vos te la basta las manos? Y, eh. Ay, eh, 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 eh. Ay, eh, eh! Paso, yo te hallaba en San Carlos. Diosdió, la verdad es que viera, estaba bien aparada el bus, y me pongo a revisar en el teléfono la información oficial. Y la verdad es que Mita está en ese grupo de personas de alto riesgo por el virus Entonces mejor evitar ¿Me devolvi? Bueno, qué bueno que tomaste esa decisión Y qué dicha que viniste porque vieras como necesito ayuda aquí en la pensión Sí, sí, claro, con mucho gusto Este, oiga, eso sí, voy a ir a lavarme las manos y los zapatos y todo Además también vine para cuidarle a usted, oye, porque también está, este, eh No sigas, no sigas Bueno, no sigas, mejor no sigas ¿Eh? No lo entiendo, ¿no? Ay, Tony ¿Qué le pasa? Continúe viendo La Pensión Tony, no seas tan exagerado, quítate eso para que comas bien Dice que tengo que ir aquí, ¿qué dijo? Dice que ya no tiene hambre, que me puedo comerlo, ¿eh? Dije que hay que protegerse y eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? ¿Y vas a ir así al trabajo? Por supuesto que no Igual ya en la oficina nos dijeron que vamos a hacer teletrabajo Oiga, qué bueno Como que enfrentan corrongos Siempre poniéndose disfraces raros, oiga Es... ¿Cómo es? ¿Disfraces? Yo, a ver, ¿cuándo, cuándo me he disfrazado yo? ¿Ah? Antonio Canón ¡Ah, su senya! Asusena 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 que vos tenés el doy. Bienvenido a una noche de terror y misterio. Una noche de historias de terror en la pensión. Como este guapo que sostengo en la mia mano. Ven el guapo. Por eso la tierra gira sobre el suo propio eje de esta manera. Ok, Tony. ¿Como que ha pensado para la campaña en redes sociales? ¿Qué dijo? Tony, no le entiendo nada. ¿No puede quitarse eso? No. Dios, así no se puede. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esta es la distancia que va a existir entre usted y yo a partir de ahora. Te va a llegar a un poco y se puede más todavía. ¿Ah? ¿Esta es? ¿Esta es la distancia? ¿Esta es la distancia que quiere? ¿Esta es la distancia que quiere? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que quiere? ¡Esta! ¡Vaya! Esa falta de cuidado de Arturo me tiene muy preocupado. Ay, sí. Pero no esté tranquilo, oye, porque miren, yo me paso limpiando y desinfectando todo a cada ratico. Es más, vea, ¿sabe qué? Para chinearnos, voy a hacerle unas tostadas para que acompañe el café. Bien dijo, ¿tostadas? Qué raro. Oiga, este chunches es cocherón. Hay que arreglarlo. No, 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 cuál yo voy a arreglar. Rega, démelo a mí, yo lo arreglo, pero así. Ya se te olvido de lo que pasa cuando arreglas algo. Oigan, ¿a qué hora le digo a don Gerardo que venga para ver si me trae canelones de doña Marcia? A ninguna hora. No tiene que llamar a nadie a su cena, ya el calentador está arreglado. Capica, Capica. No se entiende bien. Por favor, repetir. Que quiere bailar la macarena. Llamar a Antonella. Llamar a Antonella. Esa cosa en la cara. Sí, pero eso es lo que tenemos que hacer, teletrabajo. Sí, pero yo estoy aquí, entonces vamos a trabajar. Va ganando, chiquita. No, no, un momentico. Primero, me respeta los protocolos de desinfectación. Así que venga, por favor, si se quita los zapaticos y me los pone de este lado. ¿Es eso? Sí, ligero, ligero. Ahorita, aquí. Ay, Tony, ¿qué está haciendo? Ya después me lo va a agradecer. Ahora, ven, pasamos por aquí, por favor. Ven. Ven, ven, ven por aquí, por favor. Y pasamos al sector de lavado de manos. ¿Tú? Sí. ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me metí todo el parque! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso hicí oro! ¡Eh, sí, mi niño! ¡Buena musiquita para animarse, ¿verdad? Así espantamos un poco todo este paniqueo. ¿Cuál paniqueo, Chena? No es para tanto. Arturo, mira, yo entiendo que uno no debe vivir con miedo, que hay que superar esas cosas, pero... ¿Cuál paniqueo, Chena? La verdad es que estamos preocupados por vos. ¿Eh? ¿Por mí? ¿Por qué? Ay, oye, lo todavía pregunto. Por cochinito. ¡Asuro! ¡Catica! Hola, hola. ¿En qué, en qué le puedo ayudar? Abra la puerta. No. Digo, no es que no quiera. Lo que pasa es que no es un buen momento, Catica. Yo... Después, ¿sí? Pase, Teresa. ¡Arturo! ¿Qué es este desastre? Sí, sí, está... ¡Tome! Está un poquito desordenado, doña Tere, pero yo le prometo, digamos, no hoy, pero tal vez ya mañana. ¡No hoy! ¿Usted limpia este cuarto hoy o duerme en la calle con todo y su basura? ¡Ah! ¡Cumpleaños, Antonella! ¡Cumpleaños feliz! ¿Ya puedo dejar de lavarme las manos? Sí, y ahora sí, ve. Y ahora sí cumplió con todo el protocolo de lavado de manos, que es el cumpleaños y cantado dos veces. ¡Gesas! ¿Pero qué está haciendo? ¿Tú todo lo que sabes hablar de las manos? No, no, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque tú acá está la perilla, está lleno de microondas, está lleno de todo. ¡Ahora, favoritos! ¿Estamos todos los tres? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Hora sí, Chena? Ahora sí. ¿Ves, ves, Arturo, que no cuesta tener un poco de higiene? Toda la que haga falta. Así uno no está como tan preocupado. Ay, Chena, pero de verdad no es para tanto. Digo, está bien tener miedo. En esta pensión todos le tenemos miedo a algo. Lo importante es al final superar el miedo. No, 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 un momento. Un caballo no le tiene miedo a nada. ¡Oíelo! ¡Aaaaah! ¡Oó! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Quítese que está separado! ¡Aaah! ¡Yo lo sabía! ¡No lo sabía! Ahora sí, estamos en la distancia correcta Para empezar a hacer lluvia de ideas Pero primero déjeme decirle Usted está exagerando demasiado Las cosas no están tan mal Como para que usted esté así de intenso ¡Escuezme! Ve chiquita, yo no estoy haciendo esto solamente por mí No, no, lo hago por todos los demás Ah, bueno, gracias ¡Eso! ¡Eso, ve! Usted es la primera persona que llegue y me dice a mí Gracias, Tonito Por esta labor tan apoteósica que... ¡Ah, Toni! ¿Pero qué está haciendo? Así no se estornuda ¿Cómo? Yo sé, yo sé lo que... ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Me cañó los... ¡Ah! ¡Antonela! ¡Momentico! ¡No! ¡Pérez, Antonela! ¡Pérez! ¡Ey! ¡Antonela! Continúe viendo la pensión ¡Ay, cosita! ¡Perdón! ¡De verdad! Yo me enfermé y ahora los voy a contagiar a todos Yo no quería perderla por existir ¡Ah, señor! ¡Dame paciencia! ¡Cookie Friend! Usted siempre ha tenido alergias Oiga, eso es una alergia Usted está informado De los síntomas reales del virus ¡Ay! ¿Por qué? Sí estoy informado Por supuesto Pero, 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 ¿cómo? ¿Pero cómo era? Para ver si más o menos tengo ¡Ah! ¡Tos seca! ¿Usted no tiene? ¡Tos seca! ¿Dificultad para respirar? ¿A usted le está costando respirar? No, ¿verdad? Dolor de cabeza, fiebre Ahora, puede que estornude Sí, sí Pero si estornuda Lo hace aquí Adentro, nariz y boca Adentro Eso cualquiera ¡Pero no sea alarmista! ¡Ay, qué vacilo! ¡Pero cómo se parece! Pero es que... Pero entonces, ¿qué fue lo que me dio alergia? Así como tan rápido ¡Ay, santísima con usted! ¿Usted desinfectó a esos chuicas Antes de ponérselos? ¿Mmm? ¿Sus alergias? Que si yo... ¡Ay, por favor! Que si yo desinfecté esto Ni que yo era tonto Por supuesto Que no necesito Gracias, Camacho Buenas noches Buenas noches, Carmencita Mucho gusto Gracias Chao, Carmencita Arturo Tengo que admitir que Fue muy buena idea esa De dejar pasar a las personas Una por una Bueno Para que vea, tío Que de cuando en cuando Uno también puede tener buenas ideas Nada que... Tome, esto es para usted ¿A mí? Sí ¿Qué es? Es una guayabola de esas Bueno, igual que yo estoy Fue un regalo de cumpleaños de mami Lo que pasa es que Yo no uso eso Y no es mi luck Entonces, Di Creo que a usted le puede servir Más, está nueva Nueva, 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 nueva Huélala Sí, sí, sí Ya me llegó Ok Gracias, Arturo Listo Traficantes contactados Ahora todo depende Que ustedes se comuniquen con ellos Y ya verán ustedes qué hacen Muy bien, Arturo El siguiente paso es que usted los cite Para atraparlos Arturo Gatica ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Va a ayudar a la gatica? ¿Pero a quién? Que salga Pero gatica, lo que pasa es que Gente muy peligrosa Pero soy muy fuerte, Arturo ¿Qué puede? No, sí, gatica ¿Va a ayudarle para que la gatica salga? Pero vale un besito Ah, no quiere besito Después al que lo matan es a uno No, no, no Pero soy muy fuerte Muere por amor Micrófono de mano o inalámbrico Sí, 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 sí De vez en cuando Tienes cosas muy buenas Lástima que no sea más seguido Pero de todos modos Me alegro mucho Que hayas tomado la decisión De tomar las medidas de prevención en serio Bueno De eso se trata, ¿no? De que lo podamos combatir entre todos So, so, pita So, so, pita Bueno Lo bueno de todo esto Es que Antonella por fin entendió Que por algo es que nos mandan a hacer teletrabajo Que dicha que sacó algo bueno Oye Porque tiene razón lo que dice Mita Lo que dice Isidoro No es bueno vivir con miedo Pero dice que hay que prevenir No, no, oye Eso me quedó clarísimo, cosita Porque yo por entrar en pánico Más bien termina siendo todo peor Exacto Exacto Es que, de ahí, hay que cuidarlos entre todos Que nadie quiere estar enfermo Y con usted menos Que se pone insoportable Uy, va ganando Vea, vea, chiquita Yo no soy el único aquí Que se pone todo chingado Cuando estaba mal, ¿verdad? Un momento, un momento Aquí no hay nadie enfermo Oye, Dene Usted sabe dónde están los antigripales Mira que Como que no me estoy sintiendo del todo Y... Señores Esta casa queda en cuarentena ¿Y eso? ¿De qué se están riendo? Cuéntenme el chiste Para reírme yo Ay, Dene De tantas cosas que hemos vivido aquí en la pensión, oiga Ah, sí De qué hemos vivido, hemos vivido De hecho, esta no es la primera vez Que nos toca quedarnos encerrados en la pensión Es cierto Pero por dicha es aquí Aquí en la casa Y no en el sótano Uy, ve ahí, pero ni amarrados ¡Una prenda! ¡Prenda! ¿De no sirve? ¿Cómo que no? ¡Y tenía que ser necesariamente aquí! Ay, que sí, que sí, que sí Este lugar es perfecto Además, es privado Y aquí perfectamente podemos poner El consultorio El consultorio Ni qué consultorio, oiga Yo siempre he sabido que aquí pasan vainas raras ¿No ve que el difunto marido De doña Patrona Es de Tarly Montendioca Así o aquí Conjuros malignos Y dale Con los conjuros malignos Eso no existe Solamente si uno cree en eso Ay, bueno Además, te voy a hacer una prueba ¡Fantanillas! ¡Oiga! ¡Eh! No, no, es una prueba Es una prueba ¡Aquí estamos! ¡Apútenos! 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 Bueno, bueno Apurémonos con esa cuestión del conjuro No, pero es que esto no puede ser así a la carrera Oiga Ay, sí, 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 sí ¡Apútenos! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pero ya, 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 ya! No se asusten, no se asusten Porque pareces un bistec de pesera ¿Qué es eso? Solo nervios No, 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 no Es más, a ver, hagamos una cosita Hagamos una cosita Para que mi cookie friend no tenga miedo Vamos a la cocina Y buscamos todos los ingredientes Para hacer esa cuestión de la póstima Y todo para el conjuro ¡Sí, sí, pero, pero... ¡Apútenos! ¡Cuidado! Continúe viendo La Pensión En el capítulo de hoy Quisimos reflejar Lo que por desinformación Pueden estar viviendo Muchos hogares costarricenses Es normal tener miedo Pero para salir adelante Hay que mantener la calma Apoyarnos los unos a los otros Asegúrese de tener información veraz De los sitios oficiales Donde puede encontrar recomendaciones Que debe seguir al pie de la letra Y con muchísima responsabilidad No sea como Tony Que por exagerado Termino haciendo las cosas que no son Y por favor, tampoco sea como Arturo Que se toma las cosas a la ligera Recordemos que afrontar esta situación país Con seriedad Es responsabilidad de todas y todos Por favor, mantengamos la higiene Y sigamos los protocolos Y evitemos salir de casa A menos de que sea estrictamente necesario Así es El aislamiento social es necesario En estos momentos Entendemos que a veces Por diversas situaciones Es necesario salir Por eso, es importante Seguir al pie de la letra Todas las medidas de seguridad De higiene Y así mitigar el impacto Lo más posible Sin olvidarnos De nuestras obligaciones Pensemos en el bien común No se exponga al contagio Hay que pensar en las personas En riesgo En los viejitos Que alguna vez nos cuidaron Y ahora nos toca a nosotros Cuidarlos a ellos Eviten aglomeraciones Hasta que oficialmente Levanten la alerta de emergencia Por eso, recuerden Entre todos nos cuidamos